Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Joaquín Torres y les mando un fuerte abrazo y un saludo al Paper Room. Me ha dejado muchas satisfacciones. He aprendido también a ser mucho más experimental, a ser más abierto a diferentes propuestas. Y sí, me ha dejado mucha satisfacción. Y más que nada, poder tener este tipo de apertura hacia las personas, hacia diferentes públicos. Y la música es lo mío y siempre lo será hasta el día que demora. ¿Qué es lo que se llama Desnuda? Y también que dije, bueno, tengo que hacer algo que suene más a Joaquín Torres, no tanto a estas bandas que son muy, muy buenas. Y sí, o sea, fue muy padre porque entré a un punto de mi vida en que decidí como poder ser mucho más experimental. Y eso creo que es algo que la música pop, a mí parece, te da mucho esa oportunidad. En el que puede ser un híbrido de diferentes géneros. O sea, no tiene que ser la música pura, por así decirlo. O sea, puedes agarrar un poquito, y quieres agarrar este ritmo andinos, y quieres agarrar ritmos electrónicos. O sea, de todo. Y pues el resultado de toda esta búsqueda fue la canción de Desnuda. La canción trata de este tipo de encontrar a un amor casi imposible. Es una canción muy, muy apasionada. Es una canción que trata de difícil y sencillamente el tratar de conquistar a la persona de la cual uno está interesado. Y a veces canciona y otra vez no, pero en el intento está. La máxima manifestación de eso es el pedido que tienen que den un libro más muy tuyo. Lo tuyo. Lo tuyo. Bueno, el video fue grabado en Dallas, Texas. En mayo del 2017, mayo del 2018, hacía un calor terrible. Creo que tomé unos 6 litros de agua diario. Estábamos en una bodega donde está muchísimo calor. Y decidimos, la productora y yo, en mi estudio, que fuera el video mucho más. Que tuviera, que fuera interactivo, que tuviera muchos colores. O sea, no tanto que contara una historia, pero que fuera muy visual. O sea, y que fuera, que quizás no tenga nada que ver lo visual con lo que estaba pasando en la confusión de la letra. Y resultó algo muy, muy padre. Me gustó mucho ponerme en manos de los directores. Y me divertí mucho, en especial, terrible calor que hacía en Dallas, Texas. No recomiendo que nadie vaya a Dallas, Texas en la época de abril y mayo. Terrible. Bueno, la producción, el primer sencillo es, obviamente, Desnúdame. Voy a tener otras canciones. Una que se llama, Ay, Mamacita. También tengo otra canción que se llama, Mad At You. Que es, un poquito, EDM, Electronic Dancing. Que es como la tendencia que hay ahorita. Y, ¿qué otra canción? Ah, Take You Home. Y, sí, esas son como cuatro canciones de las cuales voy a estar incluyendo. Y es muy padre porque siento que con este disco estoy comenzando a romper las propias reglas preestablecidas que yo tenía de lo que tiene que sonar Joaquín Torres. Y, sí, me he vuelto mucho más experimental en cuanto a la música. Es algo de lo cual estoy muy orgulloso. Y, por eso, para mayo, más o menos. Sí, porque vamos a seguir sacando sencillos. Pero, sí, más o menos quiero sacar sencillo, quiero sacar el más provecho posible. En vez de sacar las canciones nuevamente, sacar un disco. Y, bueno, quiero, quiero como usar el proceso de sacar tema por tema. Yo quiero como sacar como tres canciones al principio. Y después sacar en tu complejo. Ten, diez canciones. Tal vez. Todo escrito por mí, claro. Y la producción será de Alu Muñoz. Alu Muñoz. Remy Studios. Muy bien. Bueno, tenemos algunos. Mi promotora, slash manager, slash Angel de la Guarda, Miriam Sommer. Me va a dar ciertas propuestas de diferentes lugares aquí en México. Y, sí, ahorita estamos en la búsqueda de eso y promocionando la canción. Y vamos a hacer una gira por todo México. Estoy segurísimo en el 2019. Para Facebook es Joaquín Torres Fan. Para Instagram es arroba juancotorres. Y para Twitter es joaquinmusi. Arroba juancotorres. ¿Qué tal amigos? Yo soy Joaquín Torres. Y espero que se la haya pasado muy bien de esta entrevista. Me la pasé muy bien con Estefanny de April Room. Y, bueno, espero poder conocerlos a todos muy pronto. Los quiero. Chao. Chao.